...ser el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana cuanto antes. Respecto, agradezco al señor Presidente y a los integrantes del Consejo Permanente de la gestión encomendada. En cumplimiento de lo solicitado, procedo a informar que inmediatamente, ya está la resolución, proseguimos a realizar gestiones correspondientes a través de comunicaciones dirigidas al propio Comandante Presidente Daniel Ortega y de contactos institucionales al más alto nivel pertinente con la Cancillería Nicaragüense y sus dependencias. Llevan adelante estas gestiones a través de canales políticos del más alto nivel también y a través de la Secretaría General. Respecto, damos cuenta de las siguientes gestiones, a contactos con la misión de Nicaragua ante la OEA, B, dos notas enviadas al Presidente Daniel Ortega en los términos de las resoluciones aprobadas a través de la misión y de la propia Cancillería, C, contactos con oficiales del Gobierno nicaragüense a través de Backchannels para gestionar posibles visitas a Nicaragua. Al respecto, se ha señalado que la misma no es posible en el presente contexto y se han manejado otras opciones de contacto a los efectos de establecer una agenda positiva que incluyera otros temas importantes de desarrollo democrático y de derechos. Pues estas expectativas recibidas no constituyen progresos específicos que abrieran ya procesos de trabajo. Tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados. Definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto. Tal como realizado en el pasado, se continuarán extremando los esfuerzos que en su momento permitieron a la Secretaría General facilitar mecanismos de diálogo con las autoridades de Nicaragua que llevaron a trabajar aspectos relevantes para el país, tales como la observación de las elecciones municipales de 2017, la definición conjunta de los contenidos de las reformas electorales e institucionales necesarias, las firmas de acuerdo para el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Nicaragua, así como la creación del grupo interdisciplinario de expertos independientes y la liberación de más de 300 presos políticos en el proceso negociador de 2019, junto con la Nunciatura Apostólica y la Cruz Roja. Los mecanismos interamericanos e internacionales de derechos humanos deben volver e ingresar al país. Respecto a la situación institucional y derechos humanos del país, no ha habido en este tiempo avances de ningún tipo, y la misma continúa revistiendo la gravedad que ha sido señalada por la Secretaría General de la CDIH, así como otras organizaciones, en reiteradas ocasiones ante este Consejo Permanente. Lamentablemente, versiones de liberación de presos políticos para Navidad, Año Nuevo, o antes de la asunción presidencial de Daniel Ortega, no se concretaron. Es decir, tampoco han habido acciones unilaterales que permitieran señalar avances de ningún tipo en cuanto a condiciones electorales, cooptación de poderes, situación de justicia, a la situación de presos políticos, libertad de expresión y otros derechos y libertades fundamentales. La OEA, como la comunidad de democracia de la región, tiene la responsabilidad de aplicar los principios y valores de la democracia y derechos humanos, así como los mecanismos que hacen a los mismos objetos. Es competencia del Consejo Permanente evaluar los resultados de estas gestiones, sin perjuicio del carácter continuo a las mismas, en el marco de la Carta a la OEA, en el marco de las evaluaciones colectivas que se realizan basadas en la Carta Democrática Interamericana y las resoluciones aprobadas sobre Nicaragua. Gracias.